¡Ah! ¿Por qué se es a un lado? En vez de... ¡Ey, emulador! No voy a poder... ¡Miren qué está pasando! ¡El emulador se mueve solo! ¡El emulador se mueve solo y yo no estoy haciendo! O sea, yo no le di la orden de que se fuera... ¡Ah! ¡El emulador me está saboteando! ¡No! ¡No me toques! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Vamos! 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 ¡Wow! ¡Ey! ¡Hey! ¿Cómo están? Gente de YouTube, Mr. Madera, aquí reportando un nuevo video para ustedes. Hoy les traigo la sección que a todos les encanta. ¡Retos de suscriptores! Y el reto de hoy va a ser, como muchos han estado... Muchos han estado pidiendo este reto. Me leí en los comentarios y muchos lo han estado pidiendo. El reto será ganar un par de partidas en primero o segundo lugar sin tocar ni un solo ítem o ningún solo objeto. Porque si lo hago, perderé al instante. Ese va a ser el reto porque la mayoría de ustedes lo han sugerido. Esos son algunos de los comentarios que lo sugirieron. Muchas gracias por su idea y si quieres aparecer en el video que sigue de Sonic Forces Speedbaron en el video de retos de suscriptores. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar tu like y tu comentario también con el reto en este video. En este mismísimo video y yo lo voy a seleccionar si es un reto bastante divertido o que le guste a la mayoría. Entonces aparecerá tu comentario en el reto siguiente. Y bueno, venga, vamos a escoger nuestros campeones para esto. ¿Qué es lo que necesitamos? Vamos a necesitar personajes que sean ultra veloces, ¿ok? Bastante veloces de forma base. ¿A qué me refiero de forma base? A que no necesite su boost ni ninguna habilidad para mejorar su velocidad. En este caso Tails no lo voy a utilizar porque es bastante lento. Tiene una velocidad 6 de 10. Y bueno, lo que lo hace muy bueno es su boost y su habilidad de EMP o PEM. Porque le gustea la velocidad, lo acelera. Pero necesitamos que sea veloz desde base. O sea, por ejemplo, Infinite Velocidad 10 de 10 es una excelente opción. Y lo tengo en nivel 11 con bastantes, bastantes ventajas. Entonces definitivamente va a ser uno de mis campeones. Knuckles de película es una muy buena opción. También es bastante veloz, pero bueno, lo tengo en un nivel decente. Así que lo voy a utilizar, sí. Y el Sonic de la película también lo voy a utilizar, gente. Porque tiene una velocidad 10 de 10. No podemos utilizar sus habilidades, ¿ok? Que quede claro, no podemos utilizar ni una de sus habilidades. Ahora, ¿qué otro personaje tiene velocidad 10 de 10? Pues Super Sonic, amigos. Creo que puedo llegar a ganar con Super Sonic sin transformarme. Va a estar bastante interesante, ¿ok? Ya tenemos cuatro campeones muy, pero muy buenos. Vamos a ver qué otra opción podemos tener. A ver, voy a mirar los personajes y ahorita les digo. Sonic Excalibur, gente. Es una muy buena opción. 10 de 10. Solamente que no lo tengo en un muy buen nivel. Pero también tenemos al Sonic normal en nivel 9. Creo que también lo voy a utilizar, ¿eh? Sí, lo voy a utilizar. Y de hecho, lo voy a mejorar un poquitito. Muy bien, gente. Ya lo he mejorado. Tenemos una ventaja de 25 rings. Yo creo que el primero con el que voy a empezar es con Sonic Excalibur. Sí, vamos a intentarlo con Sonic Excalibur. Venga, empecemos. Ahora, gente, esto va a estar extremadamente difícil porque ya estoy en un nivel de trofeos bastante alto. Entonces, me voy a estar topando con gente muy, pero muy buena, ¿eh? Muy, pero muy buena. Ya saben que pruebo con todos los campeones hasta que al final... Ok, hasta que al final yo decido cuáles voy a utilizar para tratar de ganar el red. ¡Au! ¡No! Ok. De todas formas, no puedo tocar esos ítems. Pero bueno, tenemos ya una seria desventaja. Teníamos que haber tomado la delantera. Ahora no voy a poder ganar. ¡No! No voy a poder ganar, gente. No voy a poder ganar esta. No hay manera que la pueda recuperar. O sea, es un reto muy, muy difícil. ¡Aaah! ¡No! Bueno, gente, quedamos en segundo. Considero al Sonic Excalibur uno de los mejores personajes del juego. Muy bueno, pero no cumplimos el reto. Así que vamos al que sigue. Bueno, gente, no hemos podido con Sonic Excalibur. Vamos a probar ahora a Infinite. Vamos a ver cómo nos va con el personaje roto. Roto que... Bueno, que la mayoría dicen que está roto. Pero vamos a ver qué tal si... Vamos a ver si Infinite puede ganar una carrera sin utilizar su boost. Bueno, sin utilizar ningún ítem. De hecho, no podemos tocar ni una caja, ni usar poderes. Nada. No podemos tocar objetos, cajas. Nada de eso, gente. Nada de eso. Así que sí ganamos con Infinite. Lo habremos hecho con gran habilidad. ¡Quítese, Shadow! ¡No me interesa a usted! Esto va a estar un poco complicado. Por... ¡Ah! ¡Rayos! Está un poco... ¡Ah! ¡Complicado! Porque, gente... Porque, gente, estamos enfrentando a un Infinite. Y él sí que puede utilizar los ítems. Entonces, es una seria desventaja contra mí. A menos que se arruinen entre ellos. Y así yo los pueda alcanzar. Esa es la única opción. ¡Guau! ¡Cuidadito, cuidadito! O sea, va a estar difícil. Porque, bueno, claro, ya utilizó el boost. Por supuesto que sí. Gente, por supuesto que sí. O sea, y yo ya estoy a máxima potencia. Si utilizara un boost, ya habría ganado, gente. Si utilizara un boost, ya habría ganado. Necesito que se ataquen entre ellos. Aquí atrás de mí está el Knuckles. ¿Me quiere dar con su Boomerang? Sí, es el Knuckles. Ok, no estuvo tan mal, gente. Ahora, ¿puedo haber ganado? Pude haber ganado. Pude haber ganado. Pude haber ganado. ¿Eh? O sea, me mantuve a raya. Me mantuve justo atrás del Infinite de nivel 15. Sin siquiera haber utilizado ningún ítem. O sea, si hubiera tenido el boost, le habría ganado. E inclusive habría ganado en primer lugar. No hemos podido con Infinite, aunque creo que la posibilidad de que lo logremos con Infinite es bastante alta. Vamos a intentar con el Knuckles de la película. Pero primero quiero ver qué ventajas tenemos hasta ahora. 15 rings. Empezar con 15 rings. Estaría bien empezar con 20, pero no quiero gastar mis rings. Porque estoy ahorrando para poder subir de nivel al máximo este Tails que tengo aquí. Miren, tengo mil tarjetas de sobra. Entonces no voy a utilizar mis rings todavía. Ok, no los voy a utilizar. No voy a mejorarlos todavía. O sea, además de que el Knuckles de la película no me gusta mucho. Hijos, miren. Estamos viendo casi a un jugador top. 5.800 trofeos. Va a estar un poco difícil esta, ¿eh? No, no creo que la ganemos, pero haremos lo mejor que podamos. Muy bien, mantenernos. Hay que tener mucho, mucho cuidado. Gente, no perder. Rings. Casi me daba, casi me daba el... ¿Por qué me pegas a mí? ¿Yo qué te hice? ¿Quién te yo qué les hago? Si yo ni siquiera estoy haciendo nada. Gente, nadita. ¡Ay, amigos! Es que es bien difícil en emulador hacer salto con esquive. Ya, perdí. Ya perdí. Au. El personaje que le sigue ahora es el Sonic de la película. Que lo tengo en nivel 5, gente. A ver cómo le va. No creo que vaya muy bien. Porque, no lo sé. No soy bueno con este personaje. Pero, bueno, tenemos una pequeña esperanza. Entre más bajemos de nivel de trofeos, más esperanza tenemos de poder ganar. ¿Por qué no nos enfrentamos a jugadores top? Hay que tener cuidadito aquí. C. Whisper, como siempre, tirando golpes a lo bestia. Cuidadito. Péguenle a Shadow, no a mí. Gente, péguenle a Shadow, no a mí. ¡A mí no! ¡Whisper! ¡Al del caballo! ¡Ah! ¡No! 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 Necesito más velocidad, gente. Más velocidad. Más velocidad. Ahí el Tails está a la delantera. Ahí el Tails está a la delantera. Cuidadito con Whisper. Mucho cuidado con Whisper y con Tails. Porque tenemos... ¡Ah! ¡No! ¡Uy, gente! Podríamos haber ganado este reto. Ganamos en primer lugar. Pero no alcancé a saltar y me estrellé. Y no pude. Podríamos haber ganado el reto. Muy bien, gente. Creo que aún me queda una esperanza. Ah, Super Sonic. Claro, sí. Es una... Solamente que no vamos a poder ganar. No vamos a poder utilizar el boost. No vamos a poder transformarnos en Super Sonic. Simplemente seremos Sonic normales. Es todo. Entonces, vamos a ver qué tal nos va. Vamos contra... Ok, aquí tenemos una ligera esperanza de poder ganar. ¿Por qué? Bueno. Ok, la Whisper nos está ganando. Pero si cometen errores. Si se atacan entre ellos... ¡Uy! Se me olvida que no puedo tomar los ítems. Las caga. ¡Ah! Yo no hice eso. Emulador. Ok, aquí va a estar feo. Ok. Necesito tomar dash panels para poder alcanzarlos. Porque nunca los voy a poder alcanzar de esta forma. Me esterío contra eso, ¿no? ¡Qué milagro! ¡Au! Va a ser imposible, amigos. Ya tomé demasiada... ¡Ah! ¿Por qué? Gente, es el emulador el que hace eso. No yo. Segundo intento con Super Sonic. Gente, creo que hasta la fecha... Hasta ahora... Lo más probable... O sea, el personaje más probable con el que pueda ganar... Es ya sea con Infinite o con Sonic de la película. Pero con Super Sonic... No puedo. Ni de chiste. ¡Ah! ¿Por qué no salta? ¿Por qué no salta? Emulador. Emulador. No puedo cometer esos errores. ¿Por qué haces esto, emulador? ¡Ah! ¿Por qué haces a un lado? En vez de... ¡Ugh! ¡Ey, emulador! No voy a poder... ¡Miren! ¿Qué está pasando? ¡El emulador se mueve solo! El emulador se mueve solo y yo no estoy haciendo... O sea... Yo no le di la orden de que se fuera... ¡Ah! Eso no era lo que yo quería hacer. O sea... El emulador hace lo que le da la gana. El emulador me está saboteando. Gente... Por eso no se juega el emulador. Ya me di por vencido. No iba a poder alcanzarlos, gente. Muy bien. Ahora que ya he probado a todos los campeones que quería probar. Voy a decidir con quién... A quién voy a utilizar para tratar de terminar el reto. Que yo creo que puede ser con Sonic... Digo, con Infinite o con Sonic de la película. Que fue con los personajes que mejor me fue. Que creo que voy a utilizar a Infinite, gente. Porque tiene velocidad de 10 de 10. Acel y aceleración 10 de 10. Es un personaje que me conviene muchísimo. Es incluso mejor que Super Sonic. La verdad... Me conviene, me conviene. Voy a utilizarlo, gente. Voy a tratar de vencer este reto con él. Ahora estamos bajando de coronas. Lo cual es muy bueno. Ya que, como les dije antes... Aumenta la posibilidad de que pueda ganar. Tenemos que tener cuidado y tenemos que adelantarnos. Tratar de que no nos dé nadie. Ok, tranquilos. Concentrados. Cuidadito con las ítems. ¡Uh! 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 ¡Cuidadito con los ítems! Y cuidadito con el retraso que tiene el teclado. Porque podría ser letal para mí. Estoy nervioso, gente. ¡Uh! ¡Uh! ¡Casi! ¡Teclado! ¡No me falles! ¡No me falles! ¡No me falles! ¡Te lo ruego! ¡Te lo ruego! ¡Oh! ¡No! ¡Uh! Vamos, gente. Vamos, gente. Ya me rebasó. Ya me rebasó la abejita Charmy. Cuidadito. Me ha rebasado Charmy, pero... Segundo lugar es lo mínimo que queremos. Esto se pone intenso, gente. Se pone intenso. Cuidadito con eso. ¡Uh! Ya vamos a llegar. Cuidadito con los cofres. Cafa, el lácteo, lo que sea. Ítems. ¡No! ¡No me toques! ¡Ah! ¡No! ¡Ya vamos a lograrlo! ¡Pues me los llevo! ¡Conmigo! ¡Adiós! ¡Uah! No iba a permitirme quedar en tercero, gente. Pero estuvo muy cerca. Estuvimos muy cerca de haber cumplido el reto. Todo porque... ¡Knuckles! ¡Me dio! Aquí el problema es que a veces salto. ¡No! ¡No! ¡Emulador! ¡Emulador! El problema es, amigos, esto lo podría haber cumplido. ¿Por qué? No puede ser. El emulador me movió hacia el ítem. Yo me fui hacia la derecha y el emulador me mandó hacia la izquierda. ¿Qué pasa con este emulador? Por eso, gente, los emuladores no son buenos para este juego. Temple Gate. Contra un Tales nivel 5. Contra un Amy nivel 15 y un Sonic nivel 15. Tal vez esto sea posible. Tal vez no. Tenemos que alejarnos de Tales lo más posible. Porque Tales y su... Y su escudo es un problema. ¿Qué? ¡Guau! Ese Tales se nos adelantó. Va a ser un problema, gente. Si Tales se nos adelanta. Otra vez. Cuidadito, manténganse alejados del centro lo más que puedan. Siempre lo más que puedan. Porque casi siempre tiran al suelo. Al suelo. Al centro. Casi siempre tiran los ítems al centro. ¿Lo ven? Hay que tener cuidado con esos rayitos que lanza Amy. Y mucho cuidado con esas bolas de hielo. Cuidadito, cuidadito. ¡No! Le dio a Amy también. Eso es bueno. ¡Guau! ¡Vamos! 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 ¡Guau! ¡Sí! ¡Se pudo! ¡Se pudo, gente! ¡Se pudo! ¡Santo cielo! Estuvo difícil lograrlo. Pasamos casi una hora intentando cumplir con este reto. Estuvo increíble, gente. Estuvo bastante emocionante. Creo que ha sido de mis retos favoritos. Estuvo bastante, bastante bien. Y bueno. ¡Vamos, gente! Espero que les haya gustado el video. De ser así, por favor. Denle like, compártanlo. Y suscríbanse. No olviden activar la campanita. Y nos vemos. Hasta la próxima. ¡Chao! ¡Suscríbete!